Dilma Rousseff podría ser uno de sus últimos actos públicos como presidenta. A punto de ser apartada del poder por el Senado, Dilma Rousseff aseguró el martes que luchará contra el impeachment con todos los medios disponibles. Quiero decirles que el último día de mi mandato es el 31 de diciembre de 2018. No estoy cansada de luchar. Estoy cansada de los desleales y los traidores.